Regresamos a la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana para seguir en esta semana mostrando hechos y reflexionando, reflexionando sobre ellos. El denominador común es el llamado golpe blando, ese golpe blando que lo que busca es derrocar el sistema político, económico y social que los cubanos hemos decidido darnos y que ratificamos, esto es importante siempre recordarlo, ratificamos contundentemente con la nueva constitución del año 2019. Hay que recordar que todo golpe blando tiene como elemento cardinal, como eje, la información o lo contrario, sería la desinformación, la creación de escenarios que no existen en la realidad o que se manipulan, se manipulan para lograr confusión, caos, estallido, violencia y eso es lo que están tratando que pase en Cuba ahora mismo. Hemos estado nosotros en los días anteriores mostrando hechos, denuncias, pero creo oportuno antes de traerles más ejemplos de lo que está pasando, poner los principales hechos en contexto y qué relación tienen unos y otros para poder así organizar mejor nuestras ideas y reafirmar, claro, nuestras posturas. Lo primero, un grupo de individuos dentro de una casa, barrio San Isidro, anunciando a través de sus redes sociales que iniciaban huelga de hambre, de sed, primero porque uno de ellos había sido juzgado injustamente. Recuerden, es el hombre del video que dice aquellas palabras al policía que va a citarlo. Después, aumentaron las demandas y también aumentó la divulgación casi constante de todo lo que estaba pasando dentro de aquella casa, del estado de salud de los que estaban allí, etc. Eso por un lado. Por otra parte, un grupo de jóvenes llegan hasta el Ministerio de Cultura, pedían ser atendidos allí. Estos jóvenes tenían reclamos, fueron llegando más y más a partir de las publicaciones a través de redes sociales, pero ya aquí se unen, lo importante, se suman dos fenómenos diferentes que no debemos confundir. Una cosa es el grupo de jóvenes artistas que pedían ser atendidos, eso es algo. Y otra cosa diferente es que algunas personas, al enterarse de que ese grupo de jóvenes estaba ahí, se sumaron y fueron para tratar de llevar a ese diálogo que ellos estaban pidiendo, ideas y temas que estas personas que fueron después, hace tiempo, tienen identificados, personas que han demostrado incluso un actuar abiertamente contrarrevolucionario. Eso es otro elemento. Pero hay otro aspecto, es también diferente, aunque asociado. ¿Cuál es? Bueno, las personas que desde Estados Unidos vieron en redes sociales que eso estaba pasando y dijeron, esta es la oportunidad, ahora es cuando vamos a lograr el estallido social que queremos en Cuba. ¿Y qué hicieron? Pues comenzaron a dar orientaciones para que individuos, no cualquier individuo, sino individuos de marcada conducta antisocial, sin relación alguna, importante también, no tenían ninguna relación estos antisociales con los jóvenes artistas, fueran para allí, crearan problemas, lanzaran piedras, cometieran actos vandálicos y todo a cambio de dinero, claro, dinero rápido, dinero fácil. Ese, he tratado de escribirles, es el panorama más o menos completo del asunto. Hoy quiero detenerme en dos de estas ideas. Primero, a esas convocatorias. Lo que pasa es que no solo fueron las convocatorias de ese día, de aquella noche. Las convocatorias han seguido. Miren estos ejemplos que les traigo en el día de hoy. Vamos, por favor, a ver. Rogamos a todos los cubanos que estén dispuestos a manifestarse, que dejen sus datos a una persona de contacto que pueda velar por su situación legal. Esa persona debe contactar con la prensa independiente y con Cuba-Lex. El término de prensa independiente, en estos días hemos estado hablando de él, y Cuba-Lex, asociada a estos fenómenos, tal vez para el futuro nos pudiéramos referir, en este momento nos detenemos en la idea de convocatoria, una especie de protección jurídica o algo así. Iliana Hernández es la persona que está haciendo esta convocatoria. Vamos a ver otra, otra convocatoria. Iliana Hernández también, la comparte de Luis Manuel Mazorra. Si los venezolanos salen a las calles ahora, se caen dos dictaduras. O sea, que esta vamos a llamarle que es como una convocatoria solidaria, o una convocatoria internacional. No es solo para salir los cubanos, sino, atención venezolanos, estamos lográndolo en Cuba, salgan ustedes también, y se caen dos dictaduras a la vez, si lo hacen ahora. Les traigo otro ejemplo. Tengo más. Iliana Hernández también. Dice Iliana, me acaban de enviar esto. Y pregunta, ¿qué opinan? Ahí voy. Las mejores protestas se harán en las embajadas europeas para proteger nuestra integridad. Ahora, recuerden que hay cámaras y en minutos salimos por televisión internacional. Nos dejaron fuera, también por la televisión nacional. De hecho, aquí tienen el post en la televisión nacional. Y es probable que si incumplen con la ley, no lo digo yo, lo dice la ley en procedimiento jurídico, para ello, no lo digo yo, reitero. Bueno, fíjense, convocatoria a las embajadas europeas para proteger nuestra integridad. Habría que ver si están hablando de los cubanos en el exterior a ir a las embajadas de Europa, o los cubanos que están aquí a ir a las embajadas de Europa en La Habana. En fin, lo cierto es que es Iliana Hernández, denominador común de las tres convocatorias. Esta persona que está publicando, Iliana Hernández, escribe regularmente. Es la vocera, vamos a decir, desde nuestro país de Cibercuba. ¿Qué es Cibercuba? Bueno, aquí ven algunas de las capturas de pantalla que hacemos de Cibercuba. Cibercuba es una plataforma que se encarga de emitir la mayor cantidad de noticias falsas, manipuladas, engañosas de la realidad cubana en estos momentos. Iliana, repito, es la principal vocera de Cibercuba. ¿Quieren recordar a Iliana? ¿Se acuerdan del video que mostramos hace algunos días bailando a algunos de los integrantes de la farsa de San Isidro? Esta es Iliana. Esta es la vocera, la principal vocera de Cibercuba. Ella hizo huelga de hambre y muchas transmisiones en directo cada día. La que baila, véanla aquí. En estos días se han utilizado términos fuertes para definirlos a ellos. Déjenme mostrarles este video de Iliana. Es en el perfil de ella, los perfiles donde habitualmente ellos suben directas, información, estos videos. Repito, hemos utilizado palabras fuertes. Vamos a ver Iliana, a ver qué nos dice. ¿Qué pasa si gana Trump? Pues que va a poner medidas más fuertes contra la tiranía. Si gana Biden, pues va a flexibilizar las relaciones con la dictadura y la oposición va a sufrir más. Vamos a tener menos apoyo y vamos a poder, vamos a hacer más de lo que hacemos. Por eso yo pienso que para la libertad de Cuba tiene que ganar Trump. ¿Qué pasa si gana Trump? Escucharon bien. Vamos a oírla de nuevo. Vamos a oírla de nuevo. Quizás la segunda parte sobre todo. Adelante, por favor. ¿Qué pasa si gana Trump? Pues que va a poner medidas más fuertes contra la tiranía. Si gana Biden, pues va a flexibilizar las relaciones con la dictadura y la oposición va a sufrir más. Vamos a tener menos apoyo y vamos a poder, vamos a hacer más de lo que hacemos. Por eso yo pienso que para la libertad de Cuba tiene que ganar Trump. ¿Qué pasa si gana Trump? Es suficiente. Ella lo ha dicho. La oposición va a sufrir más con Biden, si no gana Trump. Claro, esto fue antes de las elecciones. La oposición va a sufrir más. Va a tener menos apoyo. No vamos a hacer más de lo que hacemos. Y está condicionando todo eso, lo acaba de decir, al gobierno de los Estados Unidos. Pregunto, ¿se asocia esto que ha dicho con la idea de un mercenario? ¿Les parece poca prueba? Vean a Iliana, ¿nos dice más? Vamos a ver otro video. Porque las conversaciones que hemos tenido, ellos, o bueno, ellos no, porque yo he estado con Marateca y he estado con el señor Tim Brown. Y en ninguna de las ocasiones yo he sentido de que ellos están imponiendo algo para nada. Los que sí tienen preocupación por lo que nos pueda pasar a nosotros por atrevernos a enfrentarnos a la dictadura. Pero tampoco pueden hacer nada más. O sea, que ellos, esta última conversación con el señor Tim Brown, lo que me dijo fue, ¿en qué podemos ayudarte? En el sentido de que, ¿qué podemos hacer? Porque, o sea, él quería recibir órdenes mías y no al revés. Yo le dije en qué podía ayudarnos. ¿Qué les parece? No tiene nada que ver el gobierno norteamericano, ¿verdad? No existe ninguna relación entre ellos. Ella declara incluso que, él le dijo, ¿en qué podemos ayudar? ¿Quién manda a quién entonces? ¿Le suena familiar la palabra mercenario? Solo pregunto. Hasta ahí el primer tema. Vamos al segundo, del que les hablaba al inicio. Esto por una parte. Por otro lado, incitación, llamada al caos. Personas en Estados Unidos que ven que ha llegado el momento de actuar. Y otros en Cuba que se prestan, se entregan. Vamos a decirlo bien, se venden. Y miren, lo que hacen, aquí tenemos también pruebas. Recuerden que ya les mostraba hace unos días lo que pasó en la tienda de Línea y 12 en El Vedado. Hoy les traigo nuevos elementos para los que se dejaron arrastrar, lamentablemente, ciudadanos de nuestro país. Existe un elemento que enlaza todos estos hechos. Pero véanlo ustedes. Adelante. Durante el mes de noviembre del año 2020, se reportaron en el país planes y hechos contra revolucionarios de corte violento. Quienes estimularon estos actos cumplen con lo dictado en el Permanente Laboratorio Experimental de los Estados Unidos para derrocar a los movimientos de izquierda de la región y, en particular, a la Revolución Cubana. Los residentes en ese país, identificados por Yamila Betancur García, Michelle Naranjo Riverón, William Cabrera González y Alipio Alexis Estubiñán Tamayo, contactaron mediante internet a ciudadanos con características antisociales y con antecedentes penales para la ejecución de las acciones. En horas de la madrugada del 16 de noviembre, mientras se realizaban los preparativos para la celebración del 501 aniversario de La Habana, se reportó el lanzamiento de un cóctel Molotov que cayó en las cercanías de las bombas de combustible del Servicentro, ubicado en Calzada de Allestarán y Calle Pedro Pérez, en el municipio Cerro. Mi hermano preparó la botella con gasolina y una mecha, le encendió, y yo la tiré contra el Servicentro y los mandamos a correr. En tan solo unas horas, sus autores fueron detenidos. Por esta acción, me pagaron 366 en tres billetes al 100. El 26 de noviembre del presente año, el ciudadano Manuel Arias Díaz fue detenido por dañar con un fragmento de mampostería la puerta de cristal de una sucursal del Banco Bandec, sitio en el municipio Jesús Menéndez, en Las Tunas. Para los ciudadanos implicados en estos hechos, que transgreden la tranquilidad de las familias urbanas, existe un denominador común. ¿Quién los recluta, orientan y financian desde los Estados Unidos? Yo me comuniqué con Yamira en Facebook y en cual sea, en varias ocasiones. Mira, esta es la mujer que se comunica conmigo. Ella no era quien pagaba, que era una mujer. Que la mira por cada actividad, por ejemplo, por que a la policía, a la policía, a la policía, a la policía, pagaba 200, 200, y que por los cupés pagaba 500 y por todos los grupos de la historia. Mientras se desarrollaba la manifestación pacífica de jóvenes artistas e intelectuales, en su mayoría, frente al Ministerio de Cultura, Yamila Betancur García, conocida en redes sociales por Yamila, la hija de Maceo, dio orientaciones precisas a Abdel Alfonso Cárdenas para llegar hasta el lugar. Antes ella me dice a mí, manifiéstate, para todo, eso está en un mensaje que ya me mandé ahí, manifiéstate, ponte ahí, un lugar ahí donde yo tengo mi gente ahí, que son ustedes, los kamikazis, y que etcétera. No tengas miedo, que esto va a funcionar. Que hoy se acaba la dictadura, hoy se acaba esto aquí ya. Ante la posible propuesta de diálogo, Yamila junto a otros no estuvieron de acuerdo. Fue así que incitan a Alfonso Cárdenas a perpetrar un acto de sabotaje contra la tienda MLC, con dirección en línea I-12 en el municipio Plaza de la Revolución. Esto es a bajar comunismo, no queremos tienda MLC, loco. La autodenominada Yamila, la hija de Maceo, se ha caracterizado por la utilización de Facebook y YouTube para desacreditar a funcionarios cubanos y hacer convocatorias para la realización de actos violentos contra su integridad física. Él no está a favor de que maten a nadie, yo sí estoy a favor. Mira qué pasa. ¿Qué falta de dinero? Yo lo voy a poner. La lucha lleva dinero. Para que millones sean libres tiene que morir un millón, tiene que pasar. Ante publicaciones de corte contra revolucionarios de Yacer Fernando Rodríguez González, los conocidos por Kiki Naranjo y Willy González, lo contactaron con el fin de ejecutar actividades de sabotaje y terrorismo, como mismo lo hicieron en meses anteriores en tres instalaciones estatales en el municipio San Miguel del Padrón. Willy González y Kiki Naranjo me contactaron en varias ocasiones más, incluso por una vida llamada, diciéndome que íbamos a contactar con varias agentes más para bajarle a los andales aquí en Cuba, bajarle a la gente para hacerle acciones contra Cuba. Yo voy a entrar directamente a la plaza de reducción, corriéndole para dentro, aunque me caigan a tiro, con botellas de gasolina y se los voy a tirar para me infar y directamente, directamente a la plaza de reducción. Quemar mercados, lanzar cadenas en el tendido eléctrico, verter arena en motores de ómnibus o poner carteles contra revolucionarios, no fueron las únicas orientaciones realizadas a José Osmani Bauta Costa y Francisco Felipe Correa Ramírez por el cubano residente en los Estados Unidos nombrado Alipio Alexis Estupiñán Tamayo. Ambos ciudadanos fueron detenidos el pasado día 29 de noviembre, cuando pretendieron ubicar el domicilio de dos oficiales del Ministerio del Interior en la provincia Artemisa, para golpearlos y provocarles la muerte mediante armas blancas. Nos mandaron a la dirección de los... una dirección de los domicilones de Artemisa y el número de los carnetes ya. Se consentía a uno caer de palo y al otro la han apuñalado por la... Cada uno de los hechos escritos fueron incitados por dinero. Su fin es provocar un estallido social que induzca a más sanciones injerencistas, provoque una guerra civil o suscite una intervención militar por parte de los Estados Unidos. Es legítimo y pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar a ese régimen y ponerle fin. Sería la forma de liberar a Cuba, liberar a Venezuela, liberar a Nicaragua y parar a Nicaragua. Mientras prevalece la inacción y complicidad de las autoridades norteamericanas con estos estimuladores del terrorismo, se mantienen así las intenciones de la mafia anticubana de un supuesto golpe suave contra Cuba que de suave no tiene nada. Hechos, pruebas, intenciones claras desde Estados Unidos, personas que se venden. En tiempos donde se apuesta a un diálogo por un país mejor, estas posturas merecen todo nuestro repudio y merecen también el peso de la ley. Por cierto, la ley que no se aplica como escarmiento, la ley que se aplica como expresión genuina del poder en manos de un pueblo que no tolera ni admite en su inmensa mayoría este tipo de conductas. Volveremos muy pronto. Buenas noches. Buenas noches.